¡Suscríbete al canal! ...filtrando justamente desde el club es que va a haber una línea argumental que va a ser que todo el mundo va a decir en comunión lo que dice Mourinho. Entonces si Mourinho ahora dice que le huele mejor a De Bayor porque se tiene más cerquita, pues ahora saldrán todos, uno detrás de otro, todos los compañeros. A De Bayor es muy simpático, a De Bayor no pasa que sea, a De Bayor es más o menos. A mí me hace mucha gracia que se está hablando todo el día del pensamiento único del Barcelona y aquí el único que impone un pensamiento único es el señor Mourinho. Que sale Caranca y dice lo que dice Mourinho. Sale Iker, sale Xavi Alonso y aquí todo el mundo ha perdido la personalidad. Todo el mundo se ha mourinizado. ¿Y Vilanova? Esto yo lo veo clarísimo. ¿Vilanova qué le pasa a Vilanova? ¿No dice lo mismo que dice Guardiola? No, hombre, perdona. ¿Cómo que no habla? ¿Vilanova habla? Muy poco, muy poco. Yo te recuerdo, Ciro, que el señor Mourinho se ha saltado unas cuantas ruedas de prensa dejando al pobre señor Caranca ahí como los muñecos de Mari Carmen, ¿me entiendes? Elige al que más te guste y haciendo exactamente el rol de Mourinho en Vasco. ¿Y Vilanova habla o no habla? El señor Tito Vilanova habla ocasionalmente... Pero el mensaje único, el mensaje único, ¿qué significa el mensaje único? Que Mourinho quiera que desde el club haya un solo mensaje, es como imagino que el Barça igual, ¿no? Es lo lógico. A ver, dona, a ver. Se permite una libertad de expresión en el Barcelona, vamos. Hombre, vamos. Pero si no habla. Se va a decir nunca. Que se va a hablar. Hablo de los jugadores. Estoy hablando del vestuario. No, no, no. No, no, no. Que ahora te ha dado por Rosé. Josep, ahora te ha dado por Rosé. Yo tengo una cosa. Yo no suelo notar. Yo tengo una cosa. No suelo notar yo que haya una discrepancia entre Guardiola y los jugadores. No suelo notar una discrepancia. No lo hay. Creo que el mensaje es parecido. No, pero ¿sabes lo que te digo? ¿Suele ser? No, no, no. Pero que por lógica debe serlo. El mensaje es parecido entre otras cosas porque gracias a este mensaje, gracias a la forma de hacer y gracias a la forma de funcionar, han ganado dos títulos esta temporada. Nada, te lo recuerdo así de pasada. Por si alguien se ha olvidado de que Barcelona va en una línea argumental bastante positiva. ¿Por qué Guardiola es el mejor entrenador del mundo sin ninguna duda? Por supuesto. Y tiene a los tres mejores jugadores del mundo en su plantilla. Correcto. Para mí Guardiola es el mejor entrenador del mundo sin ninguna duda. Eso no es pensamiento único. Eso es fútbol único. Y decir que Guardiola es el mejor del mundo es una constatación. No necesitan siquiera una opinión. No, no es una constatación. Porque Guardiola es el mejor entrenador, no hay ninguna duda. El mejor entrenador nominado del mundo, por sus propios compañeros además, es Mourinho. Los compañeros, ahora lo que les dé la gana. O sea, si no merece Guardiola. No, no, es asustador. No, no, es asustador. No, de verdad. Es una opinión. Pero en un tiempo récord, Guardiola es insuperable. O sea, negar a Ola Guardiola como el mejor entrenador del mundo. Eso es una suma de opiniones. Lo que dice Giuseppe es información. No, no, es una suma de éxitos. Claro, no. La suma de éxitos de Arantxa está generada. La realidad es que los entrenadores lo han nominado mejor entrenador del mundo. No, no. Opiniones. Claro, perdona. O sea, lo que dice Giuseppe es matemática pura. No, no. Pero sí, que es un par de matemática. A ver, a ver. Mira los títulos que ha ganado Mourinho. Y mira los que ha ganado Guardiola. El entrenador que más títulos ha ganado en los últimos dos años. El entrenador que más títulos ha ganado en los últimos dos años. Guardiola. El que mejor fútbol ha hecho en los últimos dos años. Guardiola. Tres. No hay más que hablar. Es que no hay más que hablar. ¿Cuándo se cuenta? ¿No se cuenta? Desde el debut de Guardiola. Cuando Guardiola tenía 12 años no vale. No. Bueno, bueno, bueno. Desde que ha debutado como entrenador cuenta. No es que Ferguson es mejor. ¿Qué más título de Ferguson? Claro. Desde que ha debutado como entrenador en primera división. Desde que dirige un equipo donde están ocho jugadores de la selección española que casualmente también han ganado un mundial. Quiero decirte que creo que reúne toda una serie de condicionantes. Casualmente, esta temporada no la anterior. El señor Mourinho ganó tres títulos con el Inter de Milán. Sin tener a los campeones del mundo. Sin tener a los campeones del mundo ganó la Copa de Europa y la Liga. Mourinho es uno de los mejores entregadores del mundo. Pero en este momento el mejor del mundo es Guardiola. Si me empezáis a mirar los tres últimos años, a lo mejor por títulos por ahí andarán. Yo analizo a alguien que ha debutado como entrenador y en tan corta trayectoria consigue lo que Guardiola, creo que Guardiola en esa trayectoria de la encorta no se le puede igualar. Luego el tiempo dirá si ha superado a Mourinho o no en títulos, pero por la corta trayectoria de tres años lleva entrenando Guardiola, es insuperable lo que ha hecho. ¿Cuánto o tres? Tres. 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 Cuarta temporada. Vamos a por la cuarta. Empezamos la cuarta ahora. Vamos a por la cuarta. Irene Junquera. Vamos a por la cuarta.